Que no sabéis una cosa, pues la voy a contar. Pues por lo visto, me he contado, me ha contado mi madre, casi 40 años después, que a ella la denunciaron cuando yo nací porque era muy rara yo. Me metieron en la encubadre y hasta me tintaron los cristales de lo rara que yo era. ¿Y qué pasa? ¿Por qué pasó? Pues llegó la hora de que mi madre y yo nos diéramos por primera vez, me después. Y dice el médico, es que su hija es un tronco, has nacido sin brazos y sin piernas. Y dice mi madre, igual mía, yo la voy a querer igual. Y cogió el médico, dice, es que tu hija no tiene tronco, tiene cabeza, nada más. Y dice mi madre, es igual. Yo las quiero, mía. Dice, por andarme a verla y a reconocerle, cogió mi madre corriendo por los pasillos. Y me ha ido a hacer a mi madre los pasillos del hospital de Cádiz. ¡Ay, mía! Y dice el médico, no le grites, no le chilles que es sorda. ¡Ja, ja, 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 ja! Y si me echaba a volar a murciélago, decía el hijo puta. ¡Ja, ja, ja! Con la cabeza que tenía él. Que si fuera tomate lo tenía en Caliña.